Y Seliné, Dios, que fue mío, cuidado, Seliné Méndez gana como diputada del Distrito Nacional, Bichalona. Hola y saludos a todos, buenas tardes, aquí estamos hablando entonces de Seliné Méndez, que esta es otra de las figuras de los medios que pues se lanzaron a ruedo político y logró su diputación. La comunicadora Seliné Méndez alcanzó la curula en la Cámara de Diputados representando a la fuerza del pueblo. Esto por la circuncisión 1 del Distrito Nacional. Según los datos suministrados por la Junta Central Electoral, Méndez logró 6.453 votos en su boletín emitido a las 9.04 de la mañana de ayer lunes 20. O sea que ya esos números han cambiado, vamos a darle ahorita más a detalles. Pero pues hablando de Seliné Méndez, recordemos que aquí en este programa hablamos sobre ella porque una de sus propuestas es el control de la vulgaridad de los medios de comunicación. Bueno, una propuesta que pues dio mucho de qué hablar y que en eso pues entró Santiago Matías, quien la criticó hasta el punto de que pidió que no votaran por ella. Pero salió la mujer como diputada. Qué bueno, enhorabuena recordar que Seliné Méndez es abogada, comunicadora y productora, además de ya de tomar la decisión en el ámbito de la política. Y que en 1998 ella ganó el concurso de Miss República Dominicana y en ese mismo año nos representaron Miss Universe. Que era una loca vieja, no empiecen a estar diciendo otra cosa. Entonces hubo un descontento de parte de Santiago Matías por una de sus propuestas que es censurar la vulgaridad en los medios de comunicación. Que está en todo lo correcto en hacerlo porque ya como que no hemos llevado demasiado la libre presión. Como que le hemos sacado todo el juguito y no hemos llegado al extremo con eso. Y qué bueno que le haya salido bien la jugada y que haya ganado y que haya tomado posesión. Ese espacio, ese curul para ella en esta Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque es bueno aprovechar y tener esas nuevas propuestas de esas personas. Darle el paso a personas que tienen otra visión. Estamos hartos. Yo no soy tan vieja, pero yo estoy harta de la misma cara. Y de que le den oportunidad de cosas valiosas, de trabajar con lo que está. No venirme a inventar. Yo no soporto los políticos que vienen a decirme a mí que vamos a crear tal hospital. ¿Cuántos hospitales no hay? Hay muchísimos hospitales, hay muchísimas clínicas, pero la hacen, la inauguran. Y al meado me se deterioran porque no le dan seguimiento, no le dan mantenimiento. Entonces, hay que trabajar con las cosas que están en decadencia y en deficiencia. Entonces, ¿qué es lo que ahora está en decadencia y en deficiencia? Que está extremadamente fuera del lugar. Lo que es la vulgaridad en la comunicación en general. Y eso hay que manejarlo. Entonces, puede tenerle miedo a ese grupito, que a los foques, que fulano, que yo qué, que tiene esto, que tiene a la juventud, que tiene a que decir, ok, eso no puede afectar a la vida este de eso. Siempre va a afectar a un sector. Y si nos llevamos de eso, no vamos a hacer absolutamente nada. A Celina, muy bien que se ponga su pantalón y le dé para allá, que yo apoyo eso. Esa es mi opinión. Bueno, ella quiere censurar la vulgaridad, puede hacerlo, y yo entiendo que la televisión, hay tipo de vulgaridad así en la televisión, pero hay que ver a qué tipo de vulgaridad ella se refiere, porque si ella se refiere a la vulgaridad de que dice Santiago en su canal de YouTube, yo creo que si ella tiene ese cartucho para allá va a fallar, porque en eso ella no se puede meter, porque eso es YouTube, eso lo hemos hablado aquí muchísimas veces, de que en ningún momento ya va a poder regularizarle el canal a una gente, porque es un canal que YouTube tiene sus propias políticas, y YouTube pone sus restricciones, ¿entiendes? Igual que Facebook también, Facebook pone sus restricciones. Si Facebook a mí me permite decir MMG, y no me lo restringe, ya, eso no es problema del gobierno, es problema de Facebook, porque yo estoy utilizando la plataforma de Facebook, no la plataforma digital del gobierno, ¿me entiendes? Entonces, ahí es que yo quiero que la gente entienda, o sea, mucha gente que habla de la censura y de censurar la vulgaridad y ese tipo de cosas, pero hay que ver dónde ellos quieren censurar, porque si quieren censurar en YouTube y en las redes sociales, es imposible, porque las redes sociales, señores, son autodidatas, las redes sociales son aparte, eso no tiene que ver con las mismas regularizaciones, las ponen ellas mismas en las redes, Instagram te pone restricciones, los que ellos consideran que están mal, ellos te ponen las restricciones, y tú, si consideras que algo está mal ellos mismos, te ponen las restricciones, no otra gente, ¿entienden esa parte? Entonces, ella está bien, ese proyecto que ella tiene de regularizar la vulgaridad, ella puede regularizar la vulgaridad en la televisión, hay que ver qué tipo de vulgaridad hay en la televisión, por ejemplo, la mujer enseñando más de la cuenta, palabras mal de compuesta, pero que ella quiera regularizarle el canal a Santiago, eso no tiene sentido, porque eso no va a pasar, en ningún momento va a pasar, porque es que es imposible, las restricciones se las pone YouTube. Hay que ver con más sustancialidad y mucho más análisis, todo lo que ella propone en este caso, porque a mí me sorprendió, cuando en ese momento le hablamos, ver a Santiago Matías, que él dice que él se recostó del parqueador, Michael Miguel así mismo lo define, que ella se recostó de él para lanzar esa propuesta, él entiende que lo están atacando a él, y por eso reaccionó como reaccionó. La ley 153-98, fue derogada creo que fue en el año 1998, si no me falla la memoria, es la ley que rige las telecomunicaciones, y en su normativa hay varios acápitos que habla precisamente de la regularización de los medios convencionales. Ahora bien, ¿qué pasa? Usted dirá, ¿estás de acuerdo con la regularización? Sí, pero hay que ver de qué manera se hace, o sea, y qué es lo que vamos a regular. Por ejemplo, la televisión regional, para mí todavía sigue teniendo calidad y respeto ante todo. La televisión nacional se está dejando arrastrar por el morbo, la ratería de los radio shows. Esa es una cosa, esa ley está ahí, lo que hay que darle cumplimiento simplemente, no hay que hacer nada nuevo, ¿me entiendes? Cumplimiento fiel. Ahora bien, hay otros países como China que restringen el uso de las plataformas digitales. Entonces, ahí no estaría de acuerdo llegar. ¿Por qué? Porque soy de los que digo, si hoy no prohíben el uso de YouTube, mañana no prohíben el de Facebook, pasado mañana Instagram, después va la radio, después la televisión, entonces llegaremos a una dictadura, poco a poco, tú me entiendes, prohíbo esto, después aquello, después lo otro. Ahí no estamos en nada de acuerdo, pero de que se debe iniciar un plan de saneamiento en los medios de comunicación es real, hay que hacerlo, porque yo no veo nada bien, criticamos los radio shows, pero fíjense ustedes que el otro día uno que estaba con el Pachay sacó unas pistolas al aire, o sea, en pleno programa sacó un arma de fuego, pero la pasada semana, Domingo Bautista, un pilar de la comunicación de entretenimiento, protagonizó con otro tipo un escenario de muy mal gusto, y eso no trascendió tanto, ¿tú sabes por qué? Porque no fue la plataforma de los radio shows. Aquí no la pasamos hablando del show que hizo Tontón 80, que rompió un televisor, que hasta apagaba octava, de esos televisores viejos, seguro se dañó el televisor, ahí aprovecharon, hicieron el show, y dejaron pasar por eso, pero si usted se fija... Pero espérate, para confirmarte que eso fue en medio de la vorágine electoral, entonces en esa discusión le echaron el agua a Domingo Bautista, Domingo Bautista como caballero y hombre de verdad, que siempre le gusta llevar la fiesta en paz, lo dejó eso ahí y dijo que no tiene ningún tipo de rencor. Pero bueno, te estoy poniendo ejemplos, te estoy poniendo ejemplos de cosas que se dan de mal gusto en la televisión nacional, ¿tú me entiendes? Pero eso usted mencionó de Tontón 80, no en Televisión Nacional. No, te puse el ejemplo de que se habló, listen to me, please the house, es un santísimo, es inglés en mi hijita, hoy está bueno. Te dije que se han dado escenario triste en la televisión, y solo se habla de los que se dan en las redes, de cuando Focke empieza a decir todos los disparates que dice, de que Tontón 80 agarró un monitor que se había dañado. Si usted se fija, hay uno prendido y uno apagado, y ahí va con un bate y le da que está apagado. Eso significa que ese, como se había dañado, vaya pum y le da. Entonces, ya ese fue el tema. Entonces, estoy completamente de acuerdo con eso, de que la televisión por lo menos debe de ser saneada y mantener, porque yo soy de los que creen, a diferencia de muchos que dicen que la televisión va a desaparecer, no, los medios siempre con el tiempo se transforman y la televisión siempre será una fuente de confirmación de la información. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Usted puede ver las redes, 800 disparates, más con esto de la inteligencia artificial. Entonces, la televisión siempre será esa fuente que la gente va a venir a confirmar si es real o no es real. Pero de eso... Y de análisis y de interpretación, como hacemos nosotros aquí, que nosotros vemos todas las cosas en redes, pero aquí entonces, como dice Angel, desmascaramos el sonido de los radio show.